Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al canal de conciencia universal Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y es que vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre lo que es reencarnación y renacimiento Para hablar de esto un poco vamos a separar los dos conceptos El renacimiento básicamente es permanecer en el círculo de la rueda del samsara del constantemente nacer y morir, nacer y morir Todas las personas que estamos acá estamos dentro del círculo del constante nacimiento y del constante fallecimiento del cuerpo Cambiando constantemente, digamos, de vehículo material para manifestarnos en este plano La reencarnación es volver a encarnar o volver a tomar carne Vamos a usar un ejemplo Siddhartha Gautama, Buda Buda hasta los 30 años era un príncipe Era hijo de una reina, de hecho era, claro, el príncipe Siddhartha Y el príncipe Siddhartha cambia su vida de un momento a otro porque en él encarna la energía búdica No es algo que tenga que nacer desde bebé Es algo que encarna, que toma carne, toma la forma humana Es algo que se cristaliza dentro de la persona Que fomenta algo en su interior Y la energía búdica comienza a crecer y a trabajar hasta que en algún momento se posa sobre la persona En este caso del ejemplo, en el caso de Buda o del príncipe Siddhartha Él había nacido como un ser normal y encarnó al Buda Encarnó la energía búdica en él No es lo mismo que el renacimiento El renacimiento básicamente es en lo que estamos todos Renaciendo, muriendo, aprendiendo En la actualidad hay muchísimos, pero muchísimos casos documentados de renacimientos reales De niños o niñas que nacen y cuando comienzan a hablar, hablan en otros idiomas No reconocen a las personas de su familia porque dice que venían de otra familia Incluso tenemos doctores, psicólogos y psiquiatras profesionales como Raymond Moody o Brian Weiss Que se encargan de documentar estos casos con libros Tienen cientos de miles de casos documentados Donde ellos han practicado mediante la psicología Han hecho terapia hipnótica Para hacer que personas vayan a sus vidas pasadas Puedan hacer terapias regresivas y así superar traumas Porque tal vez le tienen miedo a la oscuridad Porque en algún momento murió en algún lugar oscuro O le tiene miedo a tal cosa porque le tiene miedo al fuego Por decirte algo, porque en una ocasión murió quemado o quemada Entonces, este tipo de traumas tal vez no vienen de esta vida Porque tal vez en esta vida no nos ha pasado nada con el fuego O con el agua, o no nos ha pasado nada con la oscuridad Pero hay un miedo ahí ¿De dónde viene ese miedo? ¿O de dónde viene ese trauma? ¿O por qué no te gusta esa persona si en esta vida no te ha hecho nada? Tal vez sientes que te ha hecho daño de antes, etc. El punto es que estos casos se han documentado Y han llevado a que la visión científica del renacimiento se tome más en serio El universo no se queda con nada Si nos ponemos a analizar Las hojas que caen en otoño Sirven para mantener la tierra fresca Si nos ponemos a analizar Cuando un bebé nace Podríamos decir, si el bebé hablara El bebé diría que está muriendo Que lo está sacando de la que fue su hogar por nueve meses Y que no sabe qué está pasando Y que por eso llora Porque siente miedo, temor No sabe qué va a pasar Pero luego sale y respira Y se da cuenta que Que no estaba muriendo Que simplemente estaba viendo una transición En una etapa de su vida Ahora, llevemos esta cuestión A que nuestra vida No se limita al cuerpo Nuestra vida Es la consecución de vehículos Para manifestarnos en esta existencia Esto es una existencia Una de tantas La vida es la que venimos viviendo Hace tal vez miles de millones De millones de años Desde lo más recóndito del universo Hasta llegar aquí Y poder tomar forma Dentro de la materia Poder experimentar al universo Desde la densidad del cuerpo Están haciendo experimentos En todo el mundo Con miles, miles de personas Y están demostrando Que es real el renacimiento Que somos una energía Que dentro de nosotros No puede morir Ni destruirse Porque eso no lo enseñan en la escuela La energía No se muere Ni se destruye Se transforma De la misma manera Ocurre con nosotros El cuerpo Tiene la energía suficiente Para llenar una bombilla de luz Para encender una bombilla de luz También es complejo Porque Yo no puedo decir Ni demostrarte Mira, esto es El renacimiento Obsérvalo Pero también te puedo decir Que a través de la meditación A través de la introspección Incluso A través de los sueños Puedes llegar a conocer Experiencias de tus vidas pasadas Puedes tener recuerdos De tus vidas pasadas Eso sí puedo decir Que con meditación Puedes Experimentar ciertos estados regresivos Con práctica y con tiempo Pero tampoco es algo Que yo te pueda decir Mira Yo lo hice y me funcionó Aquí está No Tienes que hacerlo tú Y experimentarlo Y darte cuenta Que sí te puede dar resultados Hacerte Una disciplina Y experimentarlo Todo está en base a la experiencia Todas estas personas Que han tenido experiencias Con estos doctores Los doctores Nunca han visto las escenas Que ven los Los pacientes Pero los pacientes Viven la experiencia Y por eso la creen Porque la viven Lo mismo Tiene que ser con nosotros Tenemos que vivir la experiencia Tenemos que darnos cuenta Que tal vez Venimos De vidas pasadas Que tal vez Muchas de las personas Que nos encontramos En esta vida Vienen conectadas Con nosotros De antes Tal vez hay personas A las que les tenemos Que cumplir Algún karma O algún dharma Tal vez La persona Que está a tu lado En este momento Ha estado contigo Durante muchas vidas Entonces Entendamos la diferencia De Reencarnar Y renacer Todos renacemos Muy pocas personas Encarnan O muy pocas personas Han encarnado Dentro de sí A esa esencia divina Que nos compone a todos Sin embargo El renacimiento Es constante Porque constantemente Tenemos que Renacer Para poder Aprender Y darnos la oportunidad De experimentar El reencarnar Todos estamos Renaciendo Reencarnar Reencarnar Es algo Que nos permitimos Cuando dejamos Que la esencia divina O esa chispa divina Que nos compone A todos Encarne en nosotros Tome forma En nosotros Es como que le demos lugar O abramos nuestra puerta Para que ese ser Esa energía Dios El universo Como lo quieran llamar Pueda entrar en nosotros Hasta acá ha llegado El video de hoy Espero que les guste Espero que lo disfruten Si quieren Pueden ampliar más Del tema Investigando Sobre Los experimentos Que ha hecho Raymond Moody Y Brian Weiss Abajo les voy a dejar Los nombres Para que investiguen Y puedan Darse cuenta De todos los casos Documentados Que tienen estos dos doctores Bueno, nada Espero que les guste Espero que lo disfruten Espero que le den like Al video Y que la pasen Muy bien Buenas vibras Nos vemos en una próxima vida Bendiciones para todos